Sí, claro, llegué yo hoy en la mañana a revisar para poner la bomba a trabajar y la sorpresa es que ese sonido que usted oye ahí de la bombita de dosificadores de cloro estaba en silencio, lo oye el sonido, entonces yo me quedo viendo el cable en el suelo en el cable en el suelo, reviso, ya el cable que va para la bomba, nada de cable, allá lo cortaron, ahí abajo lo cortaron, me voy a revisar la bomba, se llevaron la bomba y todo el trabajo que hicimos ayer, ayer de una a cuatro de la tarde, se perdió porque ahí se robaron todo, eso fue en horas de la noche. ¿Están muy preocupados ustedes porque es un servicio esencial? Estoy preocupado porque ya el tanque está seco, ahorita quedamos, toda esta comunidad de Callefalle quedamos sin agua y una parte de Calle Barantes, las partes altas de Calle Barantes. Esta situación fue la que se registró el martes en la noche, el vandalismo sigue afectando a la asada de Calle Barantes en Quebradas de San Isidro de El General, el cableado y una bomba se robaron dejando sin agua gran parte de las familias que reciben el servicio, ese es el cuarto robo que registran en este acueducto rural en menos de un año, por ello ya acudieron a las autoridades judiciales. Hace más o menos tres meses se robaron la bomba dosificadora, hubo daños aquí en la caseta, desbarataron el medidor, rompieron paredes, regaron el HTH y ya son así cuatro veces que tenemos vandalismo. Muy preocupados ustedes porque esto viene a afectar sin lugar a dudas a los vecinos que se quedan sin el servicio de agua potable. Correcto, tenemos que nosotros suministramos agua potable a la comunidad, más ahora con el problema de la pandemia también, ¿verdad? Y viene el verano que las nacientes se nos secan, entonces tenemos que suministrar agua con una bomba sumergible, que fue la que nos robaron. ¿De dónde va a coger una plata para comprar otra bomba así? ¿A la ligera? ¿De dónde? Me imagino que le piden un llamado también a las autoridades, porque que actúen para evitar este tipo de cosas. Sí, exactamente, tenemos que ver qué vamos a hacer, porque cómo vamos a quedar ya hoy sin agua. Ya el vecino, este vecino que es el primero, ya está sin agua. ¿Todos los vecinos? Todos, o sea ya las partes altas somos las que vamos sin agua. Y es que este tipo de equipo es muy caro y ya las hadas se están quedando sin recursos para comprarlos. Ya las bombas son muy caras y la instalación también y son cosas que no se adquieren de un día para otro y el problema es el dinero, que ya el acueducto se está quedando sin dinero para comprar estos materiales. En el acueducto también hacen un llamado a los vecinos a que denuncien cualquier situación para evitar más vandalismo. Nos ayuden a cuidar, si ven gente que sube, rara o carros, que tengan el cuidado de observar, porque es parte de ellos esta agua. Esta asada tiene 87 servicios, de los cuales 35 son en calle Fallas y los demás en calle Barrantes.